Música La mochila de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura Igualmente volverían a ser trans Por principio Vamos a darle la bienvenida al principio a quienes son de algún modo responsables De todo esto y de ayudar a que todas estas conquistas breves, pequeñas o gigantes Con el correr de tiempo hagan posible esta lucha, la continuidad de esta lucha Queremos dar la bienvenida a la señora secretaria de Mujeres, Género y Diversidad La señora Tamara Gómez La recibimos a la subsecretaria también de Mujeres, Género y Diversidad Silvia Sosa Se encuentra presente por su cuenta con nosotros la señora directora de Diversidad Sexual Silvana Sosa También le damos la bienvenida A la diputada nacional Daniela Ullar Que se encuentra presente a nosotros También la diputada nacional Cristina Eduardo Rodríguez Está con nosotros la señora presidenta del honorable Consejo de Liberales Silvana de Zamora, María Lezzi La señora titular del Instituto contra la Discriminación De la Defensoría del Pueblo, María Rajil También está con nosotros La señora presidenta de Gata, Marcela Romero La señora presidenta de la Federación Argentina LTVT, Flavia Maciencio Otra de las personas que se encuentran a nosotros Lidia Cruz, directora del programa BIA Del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires Juan Sotéle, también de la dirección Gracias Gracias Gracias